Bienvenidos a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Por qué Putin evita iniciar un reclutamiento masivo en Rusia para hacer frente a la contraofensiva ucraniana? Especialistas explicaron a la revista Newsweek los factores que llevan al jefe del Kremlin a abstenerse hasta el momento de una movilización a gran escalada. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchas gracias. Pese a sus expresiones públicas triunfalistas, Putin y la cúpula del régimen ruso saben que la llamada operación militar en Ucrania hasta el momento trajo más derrotas que victorias. La contundente respuesta de las fuerzas ucranianas en este año y medio de conflicto provocó un golpe sensible a las tropas rusas que cada vez se muestran más debilitadas y desmoralizadas. Por eso el jefe del Kremlin está bajo una creciente presión para adoptar un enfoque aún más agresivo contra el país vecino. El fin de semana se hizo una publicación en la cual se informó que varios miembros del sector de seguridad más duro vienen aconsejando a la exespía de la KGB imponer la ley marcial y anunciar una movilización a gran escala para reclutar a cientos de miles de soldados para sumarse a los combates en Ucrania. Aunque sabe que en un futuro próximo va a necesitar aplicar nuevas medidas para tratar de mejorar el rendimiento de sus tropas en suelo ucraniano, Putin no está decidido a hacer caso a esas recomendaciones por temor a romper con la narrativa que ha venido impulsando desde el 24 de febrero de 2022, cuando inició la invasión. En septiembre del año pasado el ministro de Defensa, Serguéi Shoiguín, dijo que el país destinaría a unos 300 mil reservistas y exmilitares. Ese reporte se dio en medio del anuncio que Putin dio una movilización parcial de la población. Sin embargo, el jefe de Estado nunca hizo pública esta cifra. ¿Qué opinas de esta información? Vamos con más noticias. Recuerde quedarse hasta el final de este video. Noticias al día. Las autoridades rusas han dicho que drones han sido interceptados en las regiones de Kaluga y Belgorod este lunes. Y también al embajador de Rusia en Dinamarca, Vladimir Barvin, se refirió a la propuesta del país europeo de transferir aviones de combate F-16 a Ucrania como una escalada en el conflicto. Según el diplomático, la decisión danesa busca que a Ucrania no le quede más remedio que continuar luchando contra Rusia. Y nuestra compañera Claudia Rebaza nos trae las más recientes incidencias sobre esta donación desde Londres. Claudia, bienvenida aquí a Café CNN. Comencemos hablando justamente de este tema. ¿Qué se espera con estos aviones F-16 y estas advertencias? Hola, muy buenos días, Iván. Un anuncio, podemos decir, histórico. Luego de ya más de 500 días de conflicto y desde el principio de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Zelensky ha pedido ayudar a Ucrania con su poderío aéreo. Pues este fin de semana tuvimos esos anuncios. Tanto Dinamarca como los Países Bajos han prometido estos aviones de combate estadounidenses F-16. Es más, el presidente Zelensky estuvo en ambos países para agradecer esa cooperación tan esperada. Y es más, este lunes por la mañana estuvo en el Parlamento de Dinamarca. Escuchemos primero lo que dijo Iván. Gracias por su ayuda, por toda la ayuda provista a Ucrania. Gracias por los misiles Harpoons. Los rusos están asustados. Gracias. Caesars, Leopards, Bradleys y los drones. Sí, tienen miedo a los drones. El primer ministro de Dinamarca, Mitter Fredricksen, anunció ya que su país espera, da la promesa de 16 aviones de combate F-16. Probablemente los primeros a fin de año, los siguientes el próximo año y los que quedan aproximadamente cinco después, durante el 2024. Iván, por otro lado, los Países Bajos, según el presidente Zelensky, han dicho que ellos han prometido más de 40 aviones de combate. Ahora, todavía va a pasar un tiempo hasta que estos aviones de combate estén en el terreno militar. Hay que tener en cuenta que lo que hemos estado discutiendo todos estos días era prioritario el entrenamiento para los pilotos, incluido entrenamiento, también logística que incluye repuestos y también el manejo del inglés. Por ejemplo, por parte de los pilotos, un funcionario de Ucrania aseguró este fin de semana que ya ese entrenamiento había empezado. Este fin de semana es un entrenamiento que no dura menos de seis meses, Iván. Pero definitivamente el acuerdo y el anuncio este fin de semana que Ucrania tendrá finalmente esos F-16 y lo ha puesto el vocero de la Fuerza Aérea de Ucrania, puede cambiar el curso de los eventos del conflicto con Rusia próximamente. Por otro lado, este día lunes otra noticia que destacar, Iván, es esos drones que fueron interceptados sobre nuevamente la región de Moscú en Rusia. No es un evento que estamos viendo, pasa frecuentemente, pero esta vez fueron en el oeste y noroeste de la región de Rusia. Ahí tenemos algunas imágenes que predecieron a lo que pasó la semana pasada. Estos dos drones causaron la suspensión de uno de los aeropuertos, la suspensión de vuelos temporales, temporalmente de uno de los aeropuertos este lunes por la mañana. De acuerdo al gobernador de la región de Moscú, en uno de esos distritos, dos personas resultaron heridas al caer parte de ese drone en una área residencial. Revisión de los aeropuertos en el aeropuertos. Había cafés, sus terras, familias de un festival en las iglesias de la iglesia, y caminando en el parque, específicamente cerca de un centro de exposición, donde hemos aprendido desde ahora que había sido un centro de reuniones de personas discutiendo tecnología de drone que había hablado en Facebook un día de horas antes. Si eso no fue o no conectado a esta decisión de la decisión de bombar inocentes civiles, simplemente no sabemos. Ucrania's urgent pleas for F-16 fighter jets are finally being answered. Denmark pledging to donate 19 of the US-made jets, and the Netherlands offering some from its fleet, though we don't know how many as of now. Visiting Denmark on Sunday, Ukrainian President Volodymyr Zelensky praised the decision as historic. He says the aircraft will not only provide air cover for troops fighting in the counter-offensive, but they'll also provide a much-needed emotional boost. F-16 will certainly give a new burst of confidence and motivation for both our warriors and civilians. I am sure they will give new results for Ukraine and the whole of Europe. CNN Chief International Security Correspondent Nick Payton Walsh has more now on when Ukraine can expect to see those jets. It seems like the last 48 hours of open discussion as to when exactly Ukraine would get F-16s, maybe yielding some increase in public commitments by NATO allies here. Remember, we heard in the last few days how Ukraine's Air Force spokesperson said they would not be receiving F-16s until next year. Now, in a trip to Denmark and the Netherlands, Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy has been receiving fairly watertight pledges from leaders there as to what he will get. Denmark have said they will supply 19 F-16s. That's kind of the clearest indication we've had yet from a NATO member that they will deliver these high-tech US-supplied jets to Ukraine. Likely six this year, potentially, or the back end of this year, and then more in the years to come. Not everything they need right now, but the ambition of this project is extraordinary. And the Netherlands also, as Zelenskyy visited, they have said they have 42 F-16s, but they haven't said how many of those they will hand over to Ukraine. Ukraine obviously would like to have all of them. But this is a marked change from 48 hours ago, where it frankly wasn't clear at all when F-16s would arrive in Ukraine. A reminder why they need them. Their troops on the front lines in the southern counter-offensive are suffering from Russian air superiority, from half-metric-ton bombs that Russians drop at will on their advancing troops, on their troop positions, and that is really slowing down the capacity of Ukraine to achieve gains in its counter-offensive. Indeed, what F-16s might be able to do is to interdict those Russian jets, but more... If you don't want to lose the last events that have happened in the world, subscribe and activate the bell. Somos Noticias al Día.